¿Qué más, mi gente? Bueno, hoy nos escapamos un ratico a Santander de Quilichao. Hoy, 31 de marzo, se está realizando el lanzamiento de Santander como la ciudad de las aves. Hay muestras artísticas, hay diferentes emprendimientos. Entonces, vamos a estarles mostrando un poquito de lo que está pasando acá en Santander. Está trabajando súper, súper lo del tema de las aves y todo lo que es conservación del medio ambiente. Bienvenidos, familia Natuaves, a otro capítulo. Esta vez desde Santander de Quilichao, donde hoy, 31 de marzo, recibe el título como ciudad de las aves oficialmente. Muestras gastronómicas, muestras artísticas y muchos emprendimientos relacionados con la biodiversidad de nuestro departamento del Cauca. Aves por aquí, aves por allá, collares, manillas, muy bonitas para que se antojen. También tuvimos la oportunidad de ver a un niño muy querido en Santander de Quilichao. Él es Tiago y su marca Tiago Beers. Qué bueno por este niño que le apuesta por el cuidado del medio ambiente y de las aves. Stop, stop, stop. Si aún no nos siguen, síganos en arroba natuaves, en Instagram y en Facebook y en TikTok como arroba natuaves colombia. Un saludo muy especial también a Pajareros de Oro, a Coaves y a otras organizaciones que le apuestan por eso tan bonito que es el medio ambiente y su protección. Chau chau Santander, hasta la próxima. Ya saben, síganos en A Tu Aves.